Hola chicos, bienvenidos sin demás a este su canal, el día de hoy vamos a aprender como hacer estas flores blancas como complemento de las rosas que ya hicimos anteriormente, si tu quieres aprender como hacer estas rosas no olvides ver nuestro video anterior los materiales que vamos a ocupar van a ser dos palitos de brocheta, pegamento líquido, papel crepe en color blanco y verde en este caso yo voy a usar un verde metálico, tijeras y un pedazo de cable de varios hilos ya que tenemos todo vamos a comenzar tomamos primeramente nuestro palito de brocheta y nuestro papel crepe color blanco vamos a cortar aproximadamente lo que son tres dedos y realizamos un corte por las orillas de nuestro papel crepe que en la medida aproximada sean de dos dedos a continuación vamos a cortar sobre la parte horizontal de nuestro papel con una separación aproximada de medio centímetro abrimos nuestro papel crepe, los primeros dos pliegos y realizamos un corte volvemos a doblar esto nuevamente hasta obtener una parte muy pequeña y realizamos unos cortes más pequeños esto nos va a servir para la parte central de nuestra flor con ayuda de nuestro pegamento vamos a colocar un poco en la parte superior de nuestro palito de brochetas y vamos a pegar en la parte superior del papel crepe que acabamos de cortar comenzamos a girar verificando que nuestro papel no se mueva de la posición en la que iniciamos al finalizar esto vamos a colocar un poco en la parte superior de nuestro papel crepe al finalizar esto vamos a colocar un poco de pegamento líquido para sellar la última parte de nuestro papel crepe tomamos nuevamente nuestro papel crepe y desenvolvemos nuevamente dos dobleces esta vez no vamos a realizar ningún corte colocamos pegamento nuevamente en la parte inicial y volvemos a envolver como en la parte anterior por tercera ocasión volvemos a desenvolver dos pliegos más de nuestro papel y cortamos envolvemos y realizamos unos cortes a la mitad de los que ya tenemos realizados y envolvemos nuevamente ya que tenemos esta parte vamos a tomar un poco de tiempo para comenzar a abrir nuestra flor en la parte superior de nuestro papel crepe por cuarta ocasión tomamos nuevamente dos pliegos más de nuestro papel crepe y realizamos cortes como en la parte anterior estos cortes nos van a servir para que nuestra flor vaya teniendo esa parte de abertura conforme se va acercando a lo que es la raíz de la flor colocamos pegamento en la parte inferior para apretar esta zona y tomamos nuestro papel crepe color verde utilizando un corte aproximado de 1 cm para comenzar con el tallo de nuestra flor envolvemos la parte inferior del papel crepe y aprovechamos nuevamente para darle esa apertura en lo que son los pétalos ahora vamos a tomar nuestro cable y vamos a realizar un corte aproximado de 5 cm con ayuda de las tijeras vamos a retirar lo que viene siendo el plástico que cubre los pequeños alambres de adentro una vez que lo tenemos vamos a separar los alambres en dos secciones esto nos va a servir para sacar lo que van a ser nuestras hojas y que tengan una fácil movilidad tomamos nuevamente nuestro papel crepe y vamos a realizar lo que son las hojas de nuestra flor cortamos la parte del papel crepe para que al momento de que ya estén colocadas nuestras hojas sobre nuestro alambre sea más fácil poder colocar el resto de papel en el alambre vamos a colocar un poco de pegamento sobre nuestro alambre y pegamos lo que son nuestros moldes de hojas realizamos lo mismo con el segundo juego de hojas una vez que ya tenemos nuestras hojas pegadas en nuestro alambre vamos a cortarlo de la parte extra que nos quedó del alambre colocamos un poco de pegamento y envolvemos lo que viene siendo el palito de la hoja colocamos el excedente y realizamos el mismo procedimiento en la siguiente hoja una vez que ya tenemos nuestras dos hojas vamos a colocar un poco de pegamento en la parte superior y vamos a empezar a borrar nuestro palito de brochetas contemplando una altura adecuada para colocar lo que va a ser mi primera hoja recuerden que el papel debe pasar una vez por encima de lo que va a ser nuestra primera hoja esto para que tenga fuerza y no se vaya a despegar tomo un poco más de pegamento para poder colocar lo que es mi segunda hoja realizo lo mismo el pegado por encima del tallo de mi hoja finalizo el pegado de lo que es mi tallo y recorto el excedente así nos ha quedado nuestra flor espero que les haya gustado mucho recuerden apoyarme dandole un hermoso y precioso like a este video y por supuesto no olviden suscribirse a este su canal nos vemos en la próxima bye bye y 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